¡Vamos a dar la vuelta muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! Tuve que explicarles todo Nadie sabía que había pasado El mundo estaba enredado ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, eso es lo más que parar en la música! Ya pláquense, ya pláquense Bueno, a ver Se van acomodando, pues, entonces ¡Qué bárbaros! Lograron levantar los tres centímetros y medio ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, revísate! ¿Traes cartera, hijo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que... ¡Oye, pero no hay lo que trae a dentro! ¡Bueno, listo, muchachos! ¡Ésalo pa' acá, Diego! ¡Ésalo pa' acá! ¡Al tiro, eh! ¡Al tiro! ¡Bueno! Y dice una... ¡Y dice dos! ¡Y ahí va la buena! ¡Y dice tres! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Ah, porque tiene cuerpo de basquetbolista como tú! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No!